Es por esto que un acuario que contiene caracoles es ecológicamente un sistema mucho más estable y además son bioindicadores de la calidad del agua. Sin embargo, un número creciente de caracoles indica un desequilibrio en el acuario, pues con frecuencia una reproducción brusca y rápida se produce cuando se provee demasiada comida, de manera que su población incrementa, provocando una mal llamada plaga. Así que si quieres prevenir un exceso de caracoles, debes controlar la cantidad de alimento o adquirir especies que no se pueden reproducir en agua dulce, como el Neritina natalensis.